Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche, esta sala se abre con dos bellos invitados, son pastores locales, no se lo pueden perder, el pastor Harry y Wandi Romero se encuentran con nosotros de la iglesia Tabernáculo de Adoración Esmirna. Aquí compartiendo también nuestra visión en su programa Compartiendo la Visión con Elaine, así que los invito a que usted no se pierda nuestro testimonio, un testimonio impactante que sé que impactará su vida de una manera extraordinaria, así que los esperamos, los esperamos.